Hablamos de fotografía, hablamos de Fernando Villarge, porque ha donado toda su vida, así se decía en la explicación a los medios, a la fototeca de la Diputación Provincial, nada más y nada menos que un archivo de 60.000 diapositivas que constituyen un gran tesoro y que retratan distintas facetas del Alto Aragón, porque a ello se ha dedicado durante muchos años nuestro invitado Fernando Villarge. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha estado durante muchos años fotografiando, escribiendo, hablando en todos los rincones de la provincia de Huesca y retratando por escrito o por imagen lo que es esta provincia. Antes de hablar de cuál es su imagen, una imagen privilegiada de lo que es la provincia, decidió ceder a la Fototeca Provincial un inmenso archivo de fotografías, porque usted tiene con la Fototeca una relación muy directa. Bueno, yo en primer lugar es que mi relación con la provincia de Huesca es que ha sido, digamos, ha sido muy fiel, es decir, ha sido mi gran objetivo. Yo comenté el otro día, alguien se me rió, y yo he entregado 250 álbumes, y en los de fotografías hay unas 240-250 fotos por álbum, y hay uno de Zaragoza y dos de Teruel, y todo lo demás es Huesca. O sea, hay donde sacar, no se le acababa a la provincia. La provincia no se ha acabado nunca, y yo diría que, yo votaría muy fuerte por la provincia de Huesca. Lo único que pasa es que ni hemos tenido las personas oportunas en los momentos oportunos, ni la provincia, déjadmelo decir así, ha llegado a las cosas en el momento oportuno. Por ejemplo, por hacer una idea, pues si hay un desarrollo enorme en el siglo XIX, Huesca no puede intervenir. Si llegamos en el siglo XX y nos coge la guerra, pues todo lo que viene aquí y aparece, por ejemplo, todo lo que es las vías, lo que es las carreteras y, por lo tanto, el transporte y todo, pues es todo después de la guerra. O sea, es un tema, déjadmelo decir antes de ayer, cuando los demás estaban ya desarrollados, nosotros estábamos sacando... No hemos tenido suerte. Estábamos sacando la cabeza del agua para decir, a ver si puedo ahora respirar y me dejan vivir. Entonces, este es un tema difícil. Por eso la provincia de Huesca no lo ha tenido fácil y por eso realmente en estos momentos hay que apostar por ella porque hay que hacer las cosas bien. Y usted apuesta mostrando fotografías de paisaje, pero también fotografías costumbristas, hablando... Bueno, piensa siempre que una de las cosas, por ejemplo, que tiene el valor del archivo es que ocupa un periodo determinado. Es decir, yo empecé a hacer fotografías en el año 63, mi primera proyección fue en el año 68 y piensa que hasta el año 2018 son 50 años seguidos. Es decir, en todo ese tiempo, pues hay mucho que ver. Es decir, que en el fondo, el tiempo que nos ha tocado vivir es una época muy interesante. Yo, por ejemplo, para que nos hagan una idea a los que nos oyen, por ejemplo, los raciales prácticamente han desaparecido. Y yo he tenido la suerte y la posibilidad, era un tema que me interesaba mucho y he estado muy cerca de ellos y hay fotografías estupendas que ya no se pueden volver a hacer. La sociedad tradicional desapareció y apareció una cosa que ahora llamamos modernidad. Es otro mundo totalmente diferente, pero es que entre uno y otro tuvo que haber un periodo de transición y ese es justamente donde a mí me ha tocado vivir. Entonces ha sido muy interesante ver que, por decir algo, estabas justamente haciendo las labores del hogar en un momento determinado y al día siguiente estabas con la tecnología puntera. Es otro mundo. Hemos vivido unos momentos interesantísimos. Y usted para llegar, con estas miles de fotografías, me decía, también ha tenido que ser montañero para subir y fotografiar los glaciares o también periodista para meterse en la casa de la gente. Pero es un problema fundamental de curiosidad. Es decir, tú te vas metiendo en las cosas porque vas haciendo fotografías y si un día sales al monte y de pronto haces cinco flores, pues tendrás que saber qué flores son. Entonces te tendrás que interesar en las flores para determinar qué son y poderlo decir. Entonces te metes en el mundo de las flores, igual que en el mundo de la arqueología o en el mundo de los árboles. Es un tema que tú, casi por curiosidad, te vas metiendo en un montón de cosas. Yo he comentado allí, el archivo es muy variado y ahí ya están 97 conceptos. Es decir, igual que hablamos de vegetación o de glaciares que hemos mencionado, pues hay 97 conceptos diferentes. Es decir, es variadísimo. ¿Cómo? ¿Cómo glaciares, flores, cuáles más? Sí, está dividido en cuatro grandes extremos. O sea, hay uno, el primero que es geografía física, lo que llamaríamos naturaleza. Pues ahí están, pues desde las flores que hemos mencionado hasta el tema de los glaciares y hay muchos. Es decir, pues igual ahí está el hielo, la niebla, muchas cosas de este tipo y la fauna un montón. Pero luego hay un segundo que es todo lo que yo denomino geografía humana. Es decir, es territorio, entorno humano, los pueblos, la gente. Allí hay montañas de cosas, porque podemos ir desde lo más antiguo a lo más moderno. Hay un tercero que es todo lo que corresponde a lo que es la actividad, o sea, la economía. Economía, actividad, trabajo, etc. Y el último es arte y patrimonio. Y dentro de esos cuatro, cada uno debe tener 17, 18, 19, 20 conceptos diferentes que van englobados en ellos. Usted fue uno de los impulsores de la Fototeca Provincial de Huesca y ha decidido en este momento donar, ceder, todas esas fotografías porque sabe que allí estarán bien cuidadas. Exactamente. Bueno, yo he tenido una ventaja y es que he vivido la fotografía desde dentro. Es decir, pensar que la Fototeca empieza en el año 89, entonces era Eva Almunia diputada de Cultura, estaba Carlos Esco de Técnica de Cultura, se echó la Fototeca adelante y hemos llevado mucho tiempo. Y yo lo que quiero decir a todo el mundo, y me gustaría que todo el mundo lo entendiera, es que desde el comienzo la Fototeca no ha hecho nada más que crecer, pero para crecer en todo. Pero fundamentalmente, en estos momentos, la Fototeca de Huesca tiene un gran prestigio. Y lo digo yo, que ahora no estoy en la Fototeca, pero que la vivo muy de cerca. Entonces, que todos los orcenses o los altoaragoneses, lo que quieras, que estén siempre muy orgullosos porque tienen un órgano, un algo, que realmente está por encima de muchas cosas en España. Y que realmente, hombre, da mucho de sí y que todo el mundo que ha tratado con la Fototeca se ha quedado muy contento. Porque hay mucho, bueno, bien conservado y en las mejores condiciones. Entonces, yo, a la hora de elegir, digamos, todo mi archivo, ¿dónde lo voy a dejar? Pues en ningún sitio mejor que en la Fototeca. Que sabe que allí va a seguir su labor de divulgación. Y allí estará, y el que lo quiera estará, y yo podré ayudar, y algunas veces habrá que hacer localizaciones o fechar y datar algunas cosas. Pues siempre estar cerca para poder ayudar y hacer las cosas. Como también esa labor de divulgación está en las decenas de libros que ha escrito. Bueno, es que esos son vertientes. O sea, pensar, tú tienes un montón de fotos. Entonces, llega un momento en el que no solo es expresar o enseñar o explicar las fotos que tú haces, sino qué es lo que has sentido, vivido, manejado, qué es lo que has estudiado para poder hacer todas esas fotografías. Entonces, todo eso lo tienes que escribir. Entonces, pasas de hacer las fotografías a que necesitas un añadido más, que es explicar todo eso. Entonces, es cuando te vuelves, no voy a decir escritor, pero te vuelves un señor que explica aquello que ha hecho. Y a partir de allí, pues haces muchas cosas. O sea, yo considero, por ejemplo, efectivamente, yo tengo 70 libros, es decir, que son muchos libros, de los cuales 27 me los he autoeditado. ¿Pero por qué me los he autoeditado? Porque es que así, de esa manera, manejaba todo, desde la producción hasta la venta, pasando por todos los detalles. Y son temas importantes porque así tú sabes mucho qué es lo que estás manejando. Hay muchos detalles. Es decir, se ha destacado, por ejemplo, uno que yo me he pasado, pues, 2285 entre conferencias y proyecciones. ¿2285? ¿85 he hecho proyecciones o eso? ¿Ha hecho más de 2.800 charlas? 2.285. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que si haces los números, supone una a la semana durante 45 años seguidos. Es decir, que yo he estado en la brecha, he estado en la brecha permanentemente dando el callo. No ha estado quieto, se ha recorrido 8 kilómetros. Pero es lo que hay ahora. O sea, dices tú, todo eso que te ha servido, a mí me ha servido para mucho. Yo estoy, cuando me miro atrás y soy un hombre satisfecho. Me noto que las cosas que se han hecho están bien. Bueno, llega un momento. Y esto, dejármelo decir, es como las 7 y media. Tú tienes que elegir el momento. Ni antes, ni pronto, ni después. O sea, no te quedes corto ni largo. Era el momento. O sea, hoy yo tengo 79 años y tampoco voy a estar dentro de muchos tiempos con ganas para hacer todas estas cosas. Entonces, es el momento de tenerlo todo medianamente ordenado y poderlo entregar medianamente ordenado. Yo creo que todo ese archivo, por esa época que se ha manejado, es suficientemente interesante para que se conserve adecuadamente. Y para que se conserve adecuadamente, porque son unas fotografías que normalmente son de la provincia de Huesca, para que se conserve precisamente en Huesca. Y la mejor sitio, o no hay otro sitio mejor que la fototeca. Así que quien quiera conocer la provincia, es que, bueno, toda la provincia, desde Guara hasta Ordesa, hasta cualquier pequeño pueblo... Se pueden ver unas cuantas fotos. No hay un rincón que se haya quedado... No, es un poco de todo. O sea, de verdad, las especializaciones... A mí me han llamado paisajista y yo acepto el concepto. Soy un hombre de paisaje, soy un hombre de grandes espacios y ahí es donde disfruto y me muevo y tal. Yo no he sabido ser nunca, por ejemplo, faunístico. O sea, hay mucha gente que hace mucha fauna o muchos pájaros o muchas cosas y disfrutan enormemente. Soy incapaz. Es decir, no puedo estar horas allí esperando que ese huevo... No va conmigo. Entonces, me tengo que mover, tengo que ser o montañero que he sido o ahora senderista o lo que haga falta y moverme por todos los sitios. Eso cada uno busca su camino. Pero también de paisajes, pero también de arquitectura popular, del interior de viviendas... Este martes pasado hemos salido con una serie de amigos. Hemos recorrido, por ejemplo, la Fueba y hemos estado en distintos sitios. Igual es el Tozal de Palo, Bulo de Roda, San Juan de Toledo de la Nata, etc. Hay un poco de todo. Es decir, ahí hay iglesias preciosas que hay que ver, ahí hay un racinto aburallado que hay que ver, ahí hay un Tozal de Palo que tiene una de las mejores panorámicas en el Pirineo que existe en la provincia de Huesca y que no es conocido. Entonces, son detalles añadidos. O sea, tú no puedes decir, no, es que solo voy a ver la iglesia de... No, nosotros no somos de iglesia de... Nosotros somos que vamos y vemos todo lo que nos cae. Se deja sorprender. Exactamente. Va con su cámara. Encantado de la vida y sigo sorprendiéndome. Es decir, eso de verdad que da mucho gusto, pero la provincia de Huesca aguanta mucho y da mucho de sí. ¿Y todavía le sigue sorprendiendo? Yo soy un señor que sigue yendo, por ejemplo, a todas las proyecciones de los demás. Y aún me sorprendo con alguna fotografía, porque siempre sacan algún rincón o que no has conocido o que lo sacan desde una perspectiva, que es ahora, por ejemplo, con los drones, son perspectivas que tú las has manejado. Y que, por lo tanto, son diferentes. Y eso te llama la atención, porque eso no lo has visto, no lo has vivido. Yo recuerdo cuando fui en un helicóptero por primera vez. Aquello es que empezaría disparando y no pararías. Pero le tienes que decir, no, espera que venga lo bueno, porque si no, cuando llegue lo bueno, ya no lo tendrás. Es decir, no tendrás ya ni rollos. Pues un hombre, desde luego, que lleva 50 años fotografiando la provincia, que no le deja de sorprender, que sigue con la curiosidad, porque esto no cesa, y al que le tenemos que agradecer que haya cedido un impresionante archivo de 60.000 diapositivas, imágenes, sobre todo, de nuestra provincia, a la Fototeca Provincial de Huesca, donde cualquiera podrá disfrutarlas a partir de ahora. Muchas gracias, Fernando Viarge. Encantado. Por su trabajo y por venir a explicárnoslo. Oye, me alegro mucho.